¡Ja! ¡Mira quién viene ahí! ¡Le vamos a cantar esta canción para que aprendan! ¡Oye mi orquesta mamá! Cuando baila la pechuecate, se balancea, se balancea. Cuando baila la caremuercana, se balancea, se balancea. Cuando baila la langaruta, se balancea, se balancea. Cuando baila la culebrera, se balancea, se balancea. La palavera, se balancea. La calavera, se balancea. La calavera, se balancea. Cuando baila las meras cuencas La calavera, la calavera Cuando baila la culitienza La calavera, la calavera Cuando baila la manilarga La calavera, la calavera Cuando baila la flacuchenta La calavera, la calavera La flacuchenta La balansea La calavera, la balansea La flacuchenta La balansea La calavera, la balansea Cuando venga por estos lares Yo le voy a arrancar las muelas Pa' que sepa con quién se mete La calavera, la calavera Cuando venga por estos lares Yo le voy a arrancar las muelas Pa' que sepa con quién se mete La calavera, la calavera Esta no es tu fiesta Esta no es tu fiesta Vete calavera Fuchi calavera Fuchi calavera Fuchi calavera Esta no es tu fiesta Esta no es tu fiesta Esta no es tu fiesta Vete Vete calavera Vete 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 Gracias.